A observar, ok. Y bueno, te voy a mostrar aquí en pantalla que ya pues estas letras están siendo distribuidas. Recuerda que hoy llevamos la letra A, la letra B y la letra C, ok, para que de esta manera puedas saber que están los depósitos. Y bueno, también mencionarte que pues ya puedes disponer de tus recursos. Esto también puedes saber, si tienes información, si tienes cualquier duda, recuerda que puedes llamar a la línea El Bienestar al 800-639-4264. También con tu CUR puedes ir a la página de www.gob.mx-bienestar y ahí obviamente vas a encontrar información sobre este apoyo, sobre este apoyo, sobre las fechas del calendario oficial. Recuerda que es para adultos, discapacidad, hijos e hijas de madres trabajadoras. Aplica para estos tres programas sociales, ok. Para que estés pendiente en el calendario cuando te toca. Te vamos a decir tres diferentes maneras en que tú puedes consultar saldo. Así es, las tres maneras en que tú puedes consultar saldo para saber si ya tienes tu depósito SPAY bancario bienestar. El primero de ellos es a través de la aplicación móvil Banco del Bienestar. Recuerda que este lo puedes descargar a través de iOS o de Android. Únicamente lo tienes que hacer. Es poner los 16 dígitos de tu tarjeta, poner un número telefónico para que puedas ver los movimientos y si ya tienes precisamente cualquier saldo positivo. Y bueno, pues vamos a estar haciendo referencia a esto al calendario del bienestar para que se procese el depósito por completo y para las personas que sean beneficiarias de la pensión bienestar. Bueno, pues recuerden que este depósito es de seis mil pesos adultos mayores, personas con discapacidad tres mil cien pesos y mil seiscientos para hijos e hijas de madres trabajadoras. Y bueno, comienza de la primer letra del apellido paterno. En este caso, la distribución de los recursos va a ser del dos y hasta el veintiuno de septiembre. Recuerden que va a estar trabajando también pues la Secretaría del Bienestar va a estar trabajando el Banco del Bienestar. Y bueno, las fechas que se indica ese día hasta que ese día se dé. Si por ejemplo a ti te toca la letra L y te toca hasta el día diecisiete, te tienes que esperar hasta ese día para que puedas disponer del recurso en tu tarjeta del bienestar. Ahora, también me han estado mencionando mucho de que se les ha vencido la tarjeta, de que pues en cierta manera pues no han podido sacarla de nueva cuenta. Recuerda que si te urge sacar tu beneficio, tienes que acudir a ventanilla con tu contrato bancario más tu INE. Bueno, vas a empezar a cobrar tu beneficio, pero esto lo tienes que hacer directamente en el Banco del Bienestar. No tienes que acudir a otro banco y si acudes a otro banco, recuerda que te van a cobrar comisión. Y recuerda que también este treinta y uno de agosto ya culminó la incorporación a los adultos mayores de sesenta y cinco años y más. Ya entregaron papeles, ya entregaron documentos y si no hicieron ese trámite, amigos, amigas, van a tener que esperarse hasta el próximo mes, hasta que haya otra incorporación, porque lamentablemente pues ahorita no se puede aplicar esto. Sale amigos, entonces si hay que estar bien pendientes de toda esta información, pero obviamente aquí les estoy mostrando ya un ticket, un estado de cuenta para que ustedes vean que ya se están realizando los depósitos del bienestar. Entonces vamos a revisar el calendario del bienestar para que ustedes lo puedan ver y ustedes puedan checar en cierta manera cuando les toca su depósito del bienestar. Ahora sí, que no te vayas, ponme aquí en los comentarios cuál es tu apellido paterno y aquí nosotros con muchísimo gusto te vamos a decir cuál te corresponde. Saludos a Federico, Federico me dice que ya fue a cobrar al Banco del Bienestar, muchísimas felicidades amigos a todos aquellos que pues ya tienen su dinerito en mano. A Isla Veracruz, saludos, muchísimas gracias a la Isla Veracruz, a la familia Caballero Rosas, dice por ahí a la abuelita Caballero Rosas, le toca el 14, ya su apoyo. Muchísimas gracias por acá nos dice gracias a la cuarta transformación por incluir a los jubilados del INSS y del ISTE en las pensiones de 65 años y más. Mi madre tiene INSS, bendiciones al gobierno federal, a su gobierno ejecutivo, saludos a toda la familia, a toda la familia Caballero Rosas. Muchísimas gracias por seguirnos a Mari Márquez. ¿Cómo estás Mari? A Concepción dice, disculpe, ¿qué se brincaron el día lunes y el martes? No, no se brincaron el día lunes ni el martes. De hecho, desde el día viernes, sábado, domingo, nosotros hemos estado informando de ya el depósito de las pensiones bancarias, ¿sale? Entonces, no se preocupen amigos, vamos a estar mostrando de nueva cuenta el calendario por si surgen dudas, por si surgen pues ahí disipaciones. Saludos a Carmen Piña Sánchez que nos está viendo desde Noti Bienestar. Muchísimas gracias a la familia Caballero Rosas que ya también se encuentran por acá. De hecho, qué bueno que están por acá porque los voy a agregar, los voy a agregar como administradores a la familia Caballero Rosas. A Joanny Puga, muchísimas gracias. Saludos, saludos. Jorge Luis Pacheco dice, yo quiero ayuda para conseguir un trabajo porque tengo 61 años y no me contratan y quiero de bienestar que me ayude a conseguir trabajo. Bueno, de hecho, ahorita el que está ofreciendo es la vinculación laboral que está haciendo a través del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores. A través de esta vinculación laboral, ustedes pueden obtener ayuda a través de este instituto. Saludos desde la República Dominicana que nos están viendo aquí a través de Noti Bienestar. Nos está viendo nuestro amigo O'Neill. Muchísimas, muchísimas gracias por sintonizarnos hasta República Dominicana. Muchísimas gracias. Y claro que sí, ahorita les voy a volver a mostrar el calendario para que, bueno, pues podamos visualizarlo de una manera, pues, más precisa. Déjenme lo colocamos por aquí para que nosotros lo podamos ver, lo podamos sintonizar. Vamos a compartir contigo la información para que todos lo podamos visualizar. Y bueno, pues, aquí está. Vamos a ver, aquí está. Y bueno, pues, volvemos a repetir el calendario del bienestar para que...